Se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira. Le agradezco que los fueron a buscar, a mis hijos. Entonces, ya ellos saben qué es esto. Le da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien. Y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo. Y agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores. Y eso es todo. Ahí nos vemos.